Esta es una antena de 10 cabezas, en donde también tenemos que revisar las partes. Codo y cintura, muñecas y pelvis deben de cuadrar en el mismo lugar. Y aquí la diferencia es que nos bajamos un poquito en las rodillas, media cabeza, y nos bajamos un poquito en los tobillos, luego. Aquí en este caso vamos a hacer figurines con giros. Si el figurín va a girar hacia el lado izquierdo, hacemos nuestro óvalo normal, pero a un lado ponemos un círculo. Si va a girar hacia el lado derecho, óvalo, y el círculo va del lado izquierdo. Vamos a hacer dos giros. Bien, lo único es que el cuerpo, si gira, necesitamos trazar nuestra línea de centro. Nuestra línea de centro nos sale aquí, en este caso de la barbilla, porque está girando hacia la izquierda. Entonces, vamos a hacer de aquí el cuello normal, recto. Y a partir de aquí, vamos a arquear un poquito hasta donde tenemos marcado nuestra pelvis, que sería hasta aquí. Aquí estamos en arco. En este caso, si vamos a girar hacia el otro lado, bajamos en recto, y luego lo mismo. Identificamos donde está nuestra pelvis, y el giro es hacia el lado donde voy a girar. El arco es hacia el lado donde voy a girar. Si voy a girar a la derecha, mi arco va hacia la derecha. Entonces, vamos a empezar con este. Si mi giro es hacia la izquierda, mi lado izquierdo se vuelve más pequeño que el lado derecho. Más pequeño no me refiero en cogerlo totalmente. Si no, si aquí le voy a quitar 3 milímetros, los 3 milímetros se los voy a poner del lado contrario. ¿Sí? El lado contrario donde voy a girar, esa parte es la más ancha. Entonces, nos vamos a ir. También la figura va en arco. Lo mismo. Nuestra cintura nunca debe de tener el mismo tamaño que los hombros. Nunca. La cintura siempre es más pequeña. Aquí tenemos las dos partes de la cintura junto con su quiebre, respectivamente. Aquí en nuestra plantilla tenemos una línea y una línea discontinua. Y ahí es donde nosotros vamos a identificar nuestra cintura. Esta parte de la cintura mide lo mismo que esta parte de la cintura. No puede haber una variación. Estas dos tienen la misma distancia. Entonces, en este caso, nuestra cadera está identificada en esta línea, en esta línea discontinua. Esta parte más o menos va a ser match con la parte de arriba en el hombro. Y esta parte va a ser match con la parte de arriba del hombro. Esto quiere decir, esta parte de la cadera, en el lado contrario al giro, se vuelve más ancha. Esta parte es más ancha que esta parte. ¿Sí? Si nosotros queremos identificar la cadera, la cadera es esta. Entonces, necesitamos ver que haga match esta con esta. Este pico de hombro con este pico de cadera. Este pico de hombro con este pico de cadera. Aquí está levemente más afuera. Y aquí, nada más para que tengan identificada la cadera, la tenemos lista. Luego, adentro, vamos a poner hombro. Adentro, en este caso, se sale como un tercio de este círculo. Nuestro círculo sigue midiendo lo mismo que en el de frente. El de frente medía entre 8 milímetros y 1 centímetro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Pero, en este caso, del lado del giro, va a ir casi adentro. Del lado contrario al giro, se sale como un tercio del círculo. Nuestro codo va a ir en el mismo lugar. Si nosotros vamos a subir el codo, necesitamos hacer un círculo. Esa es la distancia en donde va a caber mi codo, si es que yo me muevo. Si es que yo voy a mover el codo, voy a moverlo en ese sentido. Para que mida lo mismo de aquí a aquí, o de aquí hacia donde yo mueva el codo. Bien, lo vamos a conectar primero con una línea. Y, en el caso de los senos, si está girando hacia la izquierda, el seno se sale justamente del lado izquierdo. Y, del seno derecho, se mete a llegar casi al centro. El seno se sale del cuerpo y este casi llega al centro. Esto es espalda. Entonces, si está girando hacia la izquierda, se va a ver la espalda del lado derecho. Luego, vamos a identificar otra vez el centro de nuestra ingle. En este caso, nuestro centro es más pequeño. Nuestra pierna que más se va a ver es del lado contrario a donde va a girar. Entonces, si yo voy a pararla sobre esta pierna, esta la acerco hacia el centro de mi cuerpo y busco donde iría la rodilla. La rodilla iría en esta línea. Entonces, si yo la voy a jalar hacia atrás, yo necesito ver de aquí a aquí cuánto mide para que mida lo mismo de aquí a aquí. Debe de medir lo mismo. Y esta línea es una línea recta en este momento. Todavía no tiene masa muscular. Es una línea nada más. Luego, esta pierna está encima. Yo pongo un triángulo que estoy delimitando ahí en esta línea. Que está girado en la pierna. Esta es mi pantorrilla. Esta pierna de aquí a aquí debe de medir lo mismo que de aquí a aquí. Aquí tenemos la línea de tobillo. Aquí evidentemente, si estamos subiendo en la pierna, se sube el tobillo, se sube la pantorrilla, se sube absolutamente todo lo que subas desde arriba. No hay una variación. Y hay que cerciorarnos de que mida lo mismo. Esto es nuestro talón. Y lo mismo. Nuestro triángulo del antebrazo mide aproximadamente lo que mide el codo. Es aproximadamente 7 milímetros, 8. Y nuestro codo debería, nuestro entrebaso debería de medir desde donde está el codo, donde iría el codo, hacia donde iría la pelvis. Por lo tanto, si medimos, aquí iría nuestra muñeca. Estamos haciendo puros triangulitos. Estos bolitos. Amén. Entonces hacemos geométricos recordando que una mano con una muñeca mide lo que mide una cabeza Y aquí ya tenemos al menos la base Entonces si yo hago un triángulo de hombros a codo No tengo que estar inventando el volumen de hombros a codo De cadera a rodilla, de pelvis a rodilla, de cadera a rodilla Y aquí lo que se alcance a ver, en este caso, pues esta pierna está atrás Entonces si se fijan, el lado contrario al giro es el lado ancho, es este lado Esta es la cadera más ancha, esta es la pierna que se ve completa Esta que está acá atrás es la pierna que se ve incompleta, nada más se ve una parte Entonces en este caso, este figurín está parado sobre esta pierna Y esta es la que se está moviendo, que está en la parte de atrás Aquí a un tercio de este también aventamos el trapecio con un triángulo Y líneas paralelas a dos milímetros del centro, de cada lado Dos milímetros, dos milímetros y ya tenemos el ancho del cuello Entonces si vamos a meterle color Aquí entre estos círculos nada más unimos Aquí definimos la barbilla Y nos unimos junto con el óvalo que ya teníamos Aquí solo remarcamos lo que ya teníamos de ancho No tenemos que hacerle nada Aquí nada más lo unimos quitándole el pico Aquí unimos siguiendo la forma del círculo del hombro Luego Esta es la partecita que se alcanza a ver de la axila Seguimos la forma del busto Seguimos la forma del busto Esto nunca lo omitan, suelen omitirlo Quitar este seno Este seno se ve Pero está muy cercano al centro Y este seno casi llega a donde llega la axila Sin tocarla Y este brazo llega a donde está la axila Sin tocar el seno Esta parte de la espalda se tiene que ver Se tiene que ver Del lado contrario al giro Si mi giro está a la izquierda Se ve la espalda derecha Aquí lo mismo Y aquí mutilamos el pico de la cadera Esa cadera ya no, ese pico de la cadera ya no existe Esta, el pico lo vamos a eliminar Dándole esta curva Y con esa curva ya tenemos la cadera O la pompa Aquí al centro va el ombligo Y aquí no necesitamos hacer gran cosa También el volumen ya lo teníamos Porque es una silueta muy muy delgada Aquí no le vamos a inventar volumen Con haberle puesto la pompa Y quitado los picos de la cadera es suficiente Aquí nada más eliminamos el círculo Aquí atrás eliminamos el círculo Eliminamos este pico de la pantorrilla Unimos Aquí unimos A donde termina el círculo de la rodilla Y le ponemos una marquita Que ahí es como donde queda la rodilla Aquí no hacemos nada Aquí unimos Aquí unimos Aquí unimos Y aquí unimos Sí, unimos formas Realmente no estamos inventando volumen Aquí yo no le estoy inventando nada Lo dejé así Aquí unimos Este hueco Aquí unimos Este hueco Aquí 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 redondeamos 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 Y aquí con nuestro círculo Nos ayudamos a ponerle Nada más la marca de donde iba el tobillo Luego Aquí en brazo no hacemos nada más Que quitar el círculo salido Aquí unimos esta parte Aquí a la mitad del círculo Ponemos una línea Para que esa línea la unamos con el pico Y perdemos el pico del antebrazo Aquí unimos este hueco Aquí unimos Nada más O sea, eliminamos un poquito del círculo del codo Y no le estamos inventando volumen Aquí no tocamos Aquí sí Unimos Aquí unimos Aquí no tocamos Aquí no tocamos Bien Entonces aquí realmente no estamos inventando el volumen, brazos, antebrazos no se tocan, la mitad de los muslos no se toca, la mitad de la espinilla no se toca, realmente la clave está en la unión de las articulaciones, la unión del cuello y el trapecio, la unión de las muñecas, tobillos, talones y eliminación de los picos de todo el figurín. Nada en el figurín debe tener picos, nada, aquí omitimos estos picos totalmente, sin rebasar las medidas de ancho de cadera y hombros y listo.